Salud ya, vamos a ver, vamos a grabar ya. Ay, Dios, ¿te molesta? A ver, te sube negro los cabellos. Sí. Tú eres poppy, huevue, huevue. Ey, pero mira que chulo, tú tienes esto en Instagram. Mira, comparte fotos en Instagram. A mí no sale esa. Por mí no me sale. Es calor, pero Dios es sube. Como si no los cabellos negrosito. A mí como me fue con una olla y mi madre, ahora que tengo olla de verdad. Vamos a compartir un rato. ¿Por qué no soy cuero? Ay, ¿por qué no fuiste a la terrena? Porque soy pobre y no soy cuero. ¿Quieres casar? No. ¿Por qué no soy cuero? ¿Por qué no soy cuero? ¿Por qué no soy cuero? No. ¿Por qué no soy cuero? Hace mucho que llevan poniendo la foto. ¿Sabes quién es de gusto usar? Todo. ¿De qué parte de Santiago eres? No sé. Ni yo me acuerdo. Ni yo. Yo, yo invito a los que me siguen. Entonces, llamame. Yo lo llamo. ¿Cómo lo tienen? Por ahora es hecho. Hello. Yo llamo. ¿Qué me llamo? Nada, que no quiero vainas raras. No quiero ni nada raro. Ay, pero uno, mi amor, que me presentes entonces eso. Hello. Hello. ¿De dónde eres, mi amor? Santiago. Ay, por fin, un sibaeño. ¿Chile? ¿Qué se ha anunciado de Santiago aquí o Santiago Chile? ¿De dónde tú eres? ¿Santiago no es la República Dominicana? No, de Chile. Ah, es que desde que yo escuché el agua, dije yo con la cabeza. ¿Y tú? Aquí estoy orgulloso que atraparte. ¿De dónde? ¿Cuánto años tú tienes? 26. 26. ¿Un chile? Pana. ¿Tú cuánto tienes, 22? A la cara. Ah. ¿Tienes miedo? Ay, Dios. Soy muy feo. ¿Eres muy feo? Pero yo soy fea también. Eso no es nada. O no me tengo una galleta. Hello. Don, me voy a llamar. Lama, le digo, aguante, rebote, pero aquí hay muchos bolones. Rose. Hola, Freddy. Oh, oye, pero te lo hago ver. ¿Tú te puedes activar? Yo voy a llamar que a ti, tú sabes, porque tengo un... Wow, pero el negro me queda, pero a mí sí. ¿Cuánto no quiero irme? No me gusta. Frederic. Wow. Son por los teoritos. Parece una bebé con acogilina. Ay, gracias, baby. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y en qué fue? Es tan feo que apagaste la luz. Tienen que dejar así. No, para que no hay luz. ¿Qué fue? Lo que pasa es que está apagado la luz. ¿Cómo fue? Que está apagado la luz. Apagaste la luz. ¿Yo te acuerdas de tan temprano? Ustedes tienen que dejar de ver. Es que estoy en el complejo y está. Y ya sí. ¿Eh? Que estoy en el complejo y la luz se apaga temprano. A ver, ya que... Se tienen que dejar de ver en el... O si no, no se derramen. Ella no es con la luz. Ella es pelotero. A mí no me importa. Cerramos live y no se dejan ver la cara. ¿Y qué me ve? Queremos ver cara. Adiós. ¿Por qué hay y vi? ¿Y qué lo que ella dice? ¿Qué lo que ella dice? Javier, muéreme. Mi hermana. Hola. Hola, ¿cómo tú estás? Está muy bien. ¿Cómo es? Estúpida. Claro. Estúpida. Sí, va a dejarse. Pero la tica. ¿Y el cielo? Yo también se lo pongo un beso. ¿Cuántas veces tú tienes aquí? ¿Vas? 82, 75. Si llegas bien, quita la peluca linda. ¿Peluca? Ay. Comenten algo bueno, por favor. Para el impuesto no te crees. Ellos ponen a mí, llámame. Yo te llamaba alguna vez y no se presentaron. Ni me imagino de hacer petita en Instagram. No, yo no. Esa mujer acuñada. Ella, ¿qué es lo que dice? Yo entendí. A mí me gusta leer. Hello. 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 Ay, pero mi hermana. Qué buenas. ¿A quién allá? No entiendes lo bajo, mi amor. Yo no te... A mí me gusta leer lo que dice la gente, niño. Pero ¿por qué tú quieres leer? A veces menos live en tu teléfono. No, no me gusta. Oye, no me gusta ir en teléfono. Mira Angie, se la metiendo también. Qué rico. Llama Angie. Yo la llamo, pero siempre y vamos. No estamos en maniqueta. Sí. Vamos, ya. Hello. Hola. Hola. ¿Tú te lo lees? Hola. Un papá oso. ¿Tú te lo lees? San Cristóbal. ¿Eh? ¿Cuándo está San Cristóbal? San Cristóbal. Santiago. ¿Es tu bebé? No. Sí. No está cuidando. ¿Puede ser que lo está cuidando el vecino? ¿Tú te lo haces una buena novedad? Sí. ¿Tú te lo haces una buena novedad? ¿Qué tal? ¿Tú te lo haces? ¿Tú haces una buena novedad? ¿Tú te lo haces? ¿Tú te lo haces? ¿Tú te lo haces? Do over to my daughter. Hello. 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 ¿Qué te dijeron? Hola, ¿qué? Hola, hola. Hola. ¿De dónde tú eres, mi amor? Santo Domingo, mi amor. Los niños. Hola, cabrita leña, tú eres del campo. ¿Eh? Tú eres del campo. ¿Cómo? Tú eres del campo. ¿Por qué te dices eso? Porque todas las capitales son del campo. ¿Todo qué? Todos los capitales son campesinos. Ya. Ella es santavera, ¿eh? ¿Y tú dónde eres? Santiago. Oh, ese hablaíto. El hablaíto de ella se le nota que eres santavera. Dino. Ella habla muy bien, mi amor. Ella habla bien. Tú no habla con la I, con la I, con la I, hermoso. No, tú hablas lindo, pero yo iba el otro día a una guagua de Santiago y yo creía que yo estaba en otro planeta, era. Porque era un idioma diferente. Pero no te sientas mal, eso no es malo. ¿Y ustedes en qué están? Cállate. Oye, ella, yo le estoy mencionando la I. Pero bien mal. Yo no hablo con... Ah, pero te cojo un coro como yo aquí. Ah, pero tú crees que tú eres capitalista. Oye, pero cállate. Tú lo hablas tú. Tú lo hablas tú. ¿No me hablas? Ahora es peor. 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 ¿Tú como que te coló? Dime. Aquí son peor y en burla. Aquí son peor y en burla. Ve que te hablarás con la I, ve. Coño, que te calles, pana. Ya. Dime. Oye. Los carriagueros necesitan... La capital. La capital. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Qué? No, wey. Aquí hay pila de grasa. ¿Qué es lo que tú crees? Aquí hay pila de grasa, mujeres. Ni que aguarte, bea. Ni que aguarte, bea. Ella es de la capital y te están acabando los tigres ahí. Mami, dame leche. Ay, Dios. Yo soy de la capital. Ey, pero tú eres una cura. Apoyó un vehículo. Te están acabando ahí. Son normal que me acaben, amé. ¿Y ustedes en qué están ahí? ¿Y la bichola con dulce ya? Tiene de gente ahí criticando a la gente del Cibán. Oye, cállate, que la de Santiago hay pila de mujeres. Ay, mi amor, mira. Hay pila de mails. Y me paré en el metro. Y no vi ni un hombre lindo, ni una mujer linda. A mí no me hablé de eso. ¿Y tú no te asustaste cuando tuviste el metro? ¿Tú no te asustaste cuando tuviste el metro? Míralo ahí, míralo ahí. Un dos pa' dos. Wow, qué hermoso. Un dos pa' dos. La mía la más vieja. Tú dijiste que wow, estoy en Nueva York, el metro. Oye, se me halló el chiquito. ¿No te creas que uno se ha metido para los barrios más calientes? No, a ella se le ve que no ha venido mucho a Santo Domingo. A ella, porque ella dijo que todos los feos están aquí. Y que las mujeres feas están aquí. O sea, que la última Coca-Cola es Santiago. Santo Domingo no sirve. No puede ver las encuestas en las páginas. Hace una encuesta para que vea dónde están los huevos de los coromos. Vamos allá, sí, dale. Los seguidores tuyos van a decir que Santiago, tú vas a ganar. Así no. Vamos al Floro Tigre, comenten. Santiago la capital. Y Santiago en Santo Domingo. Santiago la capital. Mira uno, la capital, el otro la capital, el bando de ella. Ya, ya, ya. Busca un cromito de esos donde tú vives para enseñar que no salimos. ¿Un qué? ¿Un qué? Lo que dijo uno. Esa Santiago guerra es allegada porque las Santiago guerras son duras. Mira ese. Pablo. Fueron meternos presos. A por el autor de guardia. Mira. Mira. Mi agua. Me acuerda para decirte. Yo no soy de un cromito. Mírame. Es acosamiento, viste. Es un acoso. Santiago, la capital. Santiago. Bravo, bravo. La capital. El trozo. Ey, así no, así no. Así no. Así no. Hay que ayudarnos ahí. En la capital hay pila de cromo. Eso es Santiago que hay pila de cótomo. Pero déjeme hablar con Aston y qué, eh. Lo demás son Montes y Culebra. Y eso que hicimos. Mira con Aston. Mira con Aston. Aquí en la capital mi amor es pila de tigre. Tú no sabías esto. ¿Pero de dónde es que te de Aston? Yo estoy maricón. Yo estoy de la capital. ¿Pero de qué parte? Los mina Corazón. Yo estoy dando a vos por los tres brazos. Es verdad. Usted da a los brazos. Oye, di que yo estoy pájaro. Orgullosamente estoy pájaro. A ti no te interesa. Oye, la capital es capital. Pero al nivel de... Yo sabía que era un pájaro. Oye, ahora... Pero no un pájaro cualquiera Corazón. Ni un pájaro loco. Oye, oye. Ahora aquí en la capital hay pila de prieta fea. Lo que pasa es que ustedes tienen los tigres rapidísimos. Digo, lo que pasa es que ustedes tienen estos tigres rapidísimos. Es por eso que están así. No, no, mi amor. Mira. Es que quiero decir la verdad. En Santiago hay mujeres lindas, bonitas. Y son más hombres más chulos. Ustedes. Que nosotros. Pero tenemos el sazón. Y no completo. Lo único... Está malcito loco. De verdad que eso de los minas. Porque uno toma con... Oye, la capital está llena de sureñas. Estoy a tomar yo el Santiago. Lo sabía. Sureñas feas. ¿Tus seguidores son de Santiago, verdad? No, mi amor. Si tú supieras que yo tengo más capitaleños. Diablo. Por ahí lo que comentan. Santiago, Santiago. No. Es que han visto, bebé. Ni que... Ay, por favor. Espera. Esta gente se ve el diablo. Mira, pues así se te cae esa vaina. Pues así se te cae la pollina. Tiene que venir a portón. Mira, mi amor. Ah, y mira. Y mira. No son puestos. No son puestos. Ahí sí. No, ahí sí. Ahí sí te creo. No son puestos. Y ahí también. No, diablo. No, mira. Eso es silicón. Esa vaina. Mira, mío. No son puestos. Y eso que está aquí tampoco es puestos. Aquí hay pelo. Y los dientes. Y eso es de verdad. Mira, se agajan. Y no se rejan. Y los dientes. Y los dientes. Y los dientes son puestos. No, nada. No hay puestos. Saca la lengua, wey. Oye, oye. En la capital hay un grupo de cucarachas. Ajá. Coño. Es una peluca. Te están tuyendo a esos tigres. Es una peluca. Oye, dile al que está atrás de ti que te da un jalón, al favor. No, así no. La ayudó. La ayudó. Él es gay. Él detrás. Él es gay. Él es gay. ¿Tú te imaginas? Dile que a mí me jalan. Dile que así que me despegan los cabellos. Y no, loco. Es gay. Mira, a él le gustó el que estaba parado atrás de ti. Le gustó a ella. Preséntamelo al de atrás, corazón. Astómate, Robin Hood. Astómate, Robin Hood. Dile que te astóme, Robin Hood. No seas así, corazón. Aquí en la capital hay maricones. Ahí, corazón. Dile al tigre que baile así como ella. Que baile tú como ella, papi. Dale. Esa es que tú, papi. Yo te voy a enseñar ahí, amor. Ahí, ahora sí. Ahí hay que prende, corazón. No, corazón. Dale, toma. Dale, toma. Mira, corazón. Tú ves, mi amor. Y esa mosca en ese pastel. Sí. Esa es un maldito jugo jugando caba aquí. Ay, veo. No te da boncosa aquí. ¿Cuántos años tú tienes, papi? Mi amor, 36. ¿26? 36. Me diste la serpiente. Venenosa completamente. ¿Por qué te diste la serpiente, mi vida? Venenosa con los tigres. Y pago adelantado. El finay. Oye, ¿quieres que te tumba la llamada? Pero estén también a Robin Hood. Robin Hood, ven. Robin Hood, ven. ¿Qué estás haciendo eso? Deja entrar y después dice que tú se lo quitas. Bien. Dile esa mosca que se quita de este pastel. ¡Oh! Sí. Esto de calidad. Entéñame a este tigre, corazón. Ese tigre de Listeria, enséñamelo. ¿De Listeria? Que este aguilucho quiere verla. ¡Oh! Porque eres aguilucho. Eres aguilucho tú. De verdad. Yosti, corazón. Yosti. ¿Por qué tú crees que estoy pájaro? ¿Qué tú me crees que estoy pájaro? Es verdad. ¿Por eso que tú te dices que aguilucho es pájaro? Presténtame a Robin Hood. Para que me haga... ¿Qué más? ¿Este eres pájaro? No, pájaro no, corazón, ave. ¿Pero usted qué te ves? Pero, presténtame a Robin Hood. Vamos juntando un día de esto para que tú veas que lo que... No, háblame bien sin la ahí, corazón. Es que somos de Isilvado, bebé. Ah, mal a mí, entonces. Pero, presténtame a Robin Hood. Yo no te quiero ver a ti, mi amor. Quítate de ahí, bellota, de la chica. ¡Ay, este había el dedo, corazón! Presténtamelo, corazón. Hablamos, mi amor. Hablamos. Voy a seguir llamando. Gracias por... Dale, dale. ¿Eres lo mío tú, te vas a ir a la cara tú? Claro, toma eso, chelcha. Hola. Hola. ¿Estás en la avenida? ¿Pero es la pesita? No, está en la avenida. ¿Qué fue, hermanita? Los chucis de este lado. ¿No se molestan las pesitas? No. Oye, somos de San Francisco de Macorís de este lado. ¿Qué fue, mi amor? Somos de San Francisco de Macorís. Pero tú no estás aquí, porque yo tengo aquí en San Francisco de Macorís. Olvídate que estamos en New York. ¡Toda me informó, bro! Ya está. ¿Cuánto tiene mi vida? ¿Eres menor de edad? Yo tengo 24. ¡Ay, un bebé! ¡Sí! ¡Es un bebé! ¿Tú eres la pesquita? No. Yo soy Tín guaguaguá. ¡Dale, guaguaguá! ¡Dale, guaguaguá! ¡Dale, guaguaguá! ¡Dale, guaguaguá! ¡Dale, guaguaguá! Ahí te loco. ¿Se ven? No sé mejor. Sí, es español. ¿Cómo tú estás? Bien, mi amor. ¿Cómo te llamas ella? ¿Cómo que tú te llamas? Rose, mi vida. ¿Cómo? Rose. pero entonces claro que se escucha pero tienen pinta aquí aquí el cargo entonces Tengamos dos tipos de gente aquí, largo, con pelo, como los que con pelo largo o qué, o moreno. A mí me gusta que gasten en mí, que los dólares les gustan. Dile, mami, están venidas, mami, mira. Mira, mira ahí. ¡Ay! Dile, guaguaguá. Nos andamos con gente multera. Van a estar, hermano, yo bajo para allá, ya mismo. Dile, que si es, ¿no? Te digo, te vienes para atrás. Silencio. ¡Hey, hablas, hablas. ¡Dalo! Dime, Valeria. Vamos a ver los comentarios, mi loco. ¡No me voy! ¡Saludame, monatrón! ¡Pulsera! ¡Ey! No, no, dígame. Porque nadie se pueda ver. Ese no es nombre mío, es como tú sabes el nombre mío, entonces, chiquito. Hay que enseñar una, la cédula, eh, para que vean cuándo ya tú tienes. ¡Ah! Pero yo estoy viendo el live, la boca. Póngame y llámame para llamar al próximo. Tú no viste, le pusimos, yo no vi quién era, no sé. ¿Verdad? Qué bello. Vamos, vamos, tenemos gente nueva para hablar. Vamos, 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 vamos. ¿Verdad? Conérgame. Vamos ver en el momento. No recono. No recono. Debería, no recono. Cosemos, no recono. ¿Dónde tú eres, mi amor? Yo, Nueva York. ¿Cuánto años tú tienes? Yo, 25. ¿25? ¿Por qué? ¿Y tú cuánto años tienes? Yo, 23. Ya. ¿Y de qué parte de Santo Domingo eres? ¿De qué parte de Santo Domingo soy? Uh-huh. Santiago. ¿Y tú? Santiago. ¿Tú eres ibaiño? 100%, mi amor. Ay, ¿por qué tú no me defendiste? No, no, yo entré ahora, mi amor. Ay, qué primo. ¿Habla bien? Habla bonito, Santiago. ¿Qué es yo? Yo soy un santiagero. Pero tú no hablas con la Aito. Ajá. No, yo sí. Yo tengo que hablar con la Aito. Yo hablo porque yo sé si va a ello 100%. Esa mía va, linda. Y que, eh, pues mi amor, ¿qué tengo que ver la atención? Que si yo tengo que hablar con la Aito, yo hablo, pero si no, no. ¿Tú te pareces un primo mío? ¿Es feo o lindo? Vamos a ver. No, mi primo es lindo. Por eso, porque mi primo. Ya. Entonces, yo soy lindo, entonces. Yo no dije eso. No, pues Dios me pare con tu primo. Yo no dije eso. ¿Cómo tú dijiste que me pare con tu primo? Sí. Álvaro. Ya sabes, pues seguí, mi amor. Dame seguir con tu llamada. Dale, mi amor, cuídate. Agárrame, eh, eh, no sé. ¿Te huyen? Yo, yo no lo, yo no sabía. Yo no. Me cambiaron el nombre a Pekín. ¿Cómo así? Póngame, llámame ahí, vamos a ver. Ahí está chismoso para llamar. Ah, de que volteara, le cambiaron el nombre a Pekín. Está nervioso, diré, ¿qué pasa? De que estivo. Voy yo ahora, ¿tú qué? No, usame. Tiene que ser corito, no lo hacemos. No hacemos la idea. Presténtamelo corazón. Presténtamelo. No, no, no. No, no, no. No hacemos con lo con gente que te quiten. Ay, ay, ay. Ay, chino, chino. Presténtamelo. Ay, qué, mi amor. Ay, qué te veo. Al pastel. Ay, pastel. Ven, papi. Papi, ven. Hola, chico. Bueno, permiso, permiso. Ay, yo. Ay, hola, corazón. Dale ahí. Mira, oye, te voy a, te voy a capturar el nombre. Te voy a decir, pero ahí vino, entra y ataque un rato. Él es lindo. Él es lindo. Él es lindo. ¿Qué le entiendes? Él es mi muero. Él es casado. Él es mi muero. Él es casado, ¿con qué? ¿Con escopeta? Mira su mujer. ¿Dónde está? Mira. Vuelve y te repito, quita esta moja de ese pastel, corazón. Este marlito, loco. Lo vamos a bloquear. No queremos irse. Me creo un índame en falso, corazón, y te tiro. Vela, ingenio como pueda, corazón. Yo estoy una muy emprendedora. ¿Tú estás muy emprendedora? Claro, corazón, yo sí. Y hasta que no quiero, hasta que no contigo lo que quiero, corazón, no me rindo. Pues mira, mi historia, yo voy a poner una foto de un té. ¿Por qué tú crees? Déjame hablar, que estoy hablando. Ay, perdona. ¿Por qué tú crees que me diste la serpiente? Permiso, moca. No queremos moca en ese moro. Gracias, la verdad, eh. Mira, pero mira, mi marido también te ve bien. Qué rico. Qué rico tono corazón. Pero mire, parece un castor con estos dientes, déjame verlo. Ese es mi ex que está aquí visitándome. Dime corazón. Va esta mano, ya te creo. Es que no tiene bracelet, le faltan 16 días. Pero déjame verlo. Reséntamelo. Permiso, corazón. Tengo que ver igual que mi pelo. A ver, sí, pero tengo que estar aquí. A ti, este, llámese pastel. Rueda, Rú. ¿Tú conoces a Rú, verdad? Rú, es buenísimo. Bye. Cierra el like. Cierra el like. Madre, buena noche. Buenas noches, mis amores. No vemos. No estamos en el... Sigamos ya. No me he hecho la bajita. No...